CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio Los volqueteros rompieron su silencio y denunciaron que la concesionaria ruta del SOP2 de Odebrecht les adeuda miles de millones de pesos de los últimos trabajos realizados al proyecto vial. Estamos bastante preocupados por esa situación porque en el municipio está bastante grande el problema económico porque nos estamos dando a estas alturas, a estos momentos aproximadamente 2.500 millones a todos los comerciantes ahí en Sabana y pues ahí estamos nosotros los transportadores, están hoteles, restaurantes, bienes y servicios, agua, en fin, otras cosas. Los camioneros y volqueteros decidieron parar labores hasta que la concesionaria ruta del SOP2 les garantice el trabajo. Pues no hemos querido arrancar porque queremos que nos definan esa situación primero que es el pago de lo que ya tenemos facturado y pues Dios quiera que se resuelva la situación pero si estamos en una incertidumbre, queremos saber algo ya como concreto para nosotros poder mirar a ver qué va a pasar con nosotros porque definitivamente si no nos cumplen esto nos afectaría impresionantemente en el municipio, sería un caos. Los camioneros y volqueteros del Magdalena Medio señalaron que van a seguir llamando la atención del gobierno nacional para que los ayuden a recuperar los dineros adeudados por Odebrecht y les den garantías laborales y contractuales.